Estamos ubicados en la carretera que conduce a Ticamaya, una persona que conducía este vehículo taxi con el registro 3022 ha sido acribillado a balazos, fue trasladado hacia el hospital o a una clínica de la ciudad de San Pedro Sula, a un centro asistencial donde le prestaron asistencia médica. El carro ha quedado en lo que es unos potreros de este sector que producto de los disparos esta persona que conducía en este vehículo se desvió y se introdujo a este potrero llevándose el cerco que divide la calle y este potrero ha impactado también con un árbol. Este vehículo, la persona repetimos ha sido trasladada herida a un centro asistencial de la ciudad de San Pedro Sula, este que comprende los colectivos del City Mall al centro de la ciudad de San Pedro Sula. Esta persona viajaba rumbo al sector de Ticamaya cuando fue interceptado por individuos armados y empezaron a disparar contra la humanidad de este señor de nombre Carlos Ávila Mexen. También han informado los miembros de la Policía Nacional Preventiva que están custodiando lo que es este vehículo donde repetimos el registro 3022. También están llegando los miembros de la Elección Nacional de Investigación Criminal de NIC encargados de en inspección de este vehículo para que sea trasladado a los predios de aquí. Este mismo sector de Ticamaya se llevó varios postes de lo que es el cerco, producto del afán de quererse salvar la vida, se introdujo a este potrero yéndose a impactar con este árbol, esta persona que salió herida. Para Noticias Noticias, desde el propio lugar de los hechos les informó Orlin Castro.